En redes sociales circulan varios videos sobre un extraño fenómeno que ocurrió en Bursa, Turquía. La extraña formación en el cielo que sorprendió a los residentes de esta ciudad. Se trata de una nube lenticular. En redes sociales circulan varios videos sobre este extraño fenómeno que sin duda puso muy nerviosos a muchos turcos que pensaron que se trataba de una mala señal. La figura permaneció intacta durante casi una hora para después desaparecer. Una nube lenticular es una nube que toma la forma de una lenteja o de un platillo. Son estacionarias y se forman a grandes altitudes en zonas montañosas y aisladas de otras nubes. Entre los montañistas estas nubes son consideradas como presagio de tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!